Continuamos con más esta mañana aquí en la revista y por supuesto vamos a hablar de lo que pasa con la comparsa Piltrafas y la reina Exierdias que en otro momento si estuviéramos hablando de las fechas del carnaval estarían Graciela preparándose para el corzo pero ahora están en la zona chiquitana. Exacto, estas son actividades solidarias que están realizando ya desde la semana pasada así que quiero mostrarles a todos ustedes un poco de lo que vivimos y de lo que vamos a vivir en la chiquitania de Ida San Matías. Vean. Recorrimos muchos kilómetros para llegar a las comunidades más necesitadas de la carretera a San Matías. Con mucha alegría para nosotros por acá porque es la primera vez que nos visita una reina. ¿Qué le trajo usted para que ella pueda degustar? Aquí le he traído unos choclitos y otro compañero le trajo queso para que coma, esa es la tradición de acá de la comunidad. Nuestra primer parada en la ruta hacia San Matías, contentos por este cariño, por este amor, felices de poder llegar hasta acá y de poder dejar nuestras donaciones con todo nuestro cariño. Nosotros nos sentimos felices y contentos de venir acá a nuestra comunidad. Estamos aquí a los 60 kilómetros camino a San Matías. Entonces, bienvenidos y ojalá que no sea primera vez y última vez que siempre vengan por acá. La reina solidaria y los piltrafas entregaron muchas donaciones como medicamentos, sillas de rueda y víveres para las familias más necesitadas de las comunidades a San Matías. ¡Viva la comparsa, los piltrafas! ¡Viva la reina en cierre! Yo sé que ella es bien solidaria y a la comparsa los piltrafas, mil felicidades porque están acá dándonos una alegría de traerla a la reina del carnaval cruceño, de mi querido pueblo, mi bella Santa Cruz. Mi segunda tutumita de chicha, felices por estar aquí cada vez que nos vamos acercando más a la frontera. Se siente realmente como la ayuda es necesaria y muchas veces, debido a la distancia, cuesta más que llegue. Pero aquí estamos con nuestro corazón latiendo, con nuestro corazón emocionado por dejar una donación aquí para el pueblo y también para el ejército. ¡Salud, Vitraga! ¡Qué bonito que pueden realizar actividades como estas y visitar lugares como San Vicente de la Frontera, comunidades que son muy pequeñitas y que están bastante alejadas de la ciudad capital Graciela y entonces no se conocen mucho, no se visitan mucho y hay gente que tiene muchas necesidades. Exacto, pero así como estamos viendo las imágenes también, la reina de este carnaval solidario llega con toda la energía, con toda la alegría del mundo para ser recibida de esta manera. Así que las donaciones hoy se están realizando también, mucha gente lo está dejando aquí mismo en la ciudad, en el lugar de acopio, así que es importante que sigamos aportando, sigamos ayudando para que ellos puedan seguir el recorrido y así seguir ayudando a las personas que también lo necesitan. Exactamente, el destino final de esta caravana de los filtrafes y las reinas solidarias es Cier Díaz de San Matías y en el retorno también va a estar visitando otras comunidades de la zona chiquitana, así que Unitel la va a estar acompañando para que también todo Santa Cruz y Bolivia conozcan las actividades del carnaval solidario. Gracias por estar aquí.